que tal buenas tardes saludándolos espero que se encuentren bien y bueno para informarles que el día de hoy anuncia el doctor mejía en la mañanera lo que ya habíamos solicitado desde hace más de un mes que era la atracción del caso de nuestra hija de evan y susana escobar basaldua a la fiscalía general de la república y bueno este porque lo hicimos nosotros o porque lo solicitamos bueno fue porque a nuestro criterio no teníamos este ya muchas muchos avances en cuanto a la carpeta que estaba llevando la fiscalía general del estado de nuevo león y bueno en ese sentido solicitamos desde hace más de un mes a la fiscalía general de la república que atrajera el caso a de la carpeta de investigación del feminicidio de de evan y susana y ya está el día de hoy en proceso su revisión de los indicios y de las pruebas sobre sobre el caso así como de todas las omisiones este que que pudiera haber dentro de ese mismo caso que primeramente ellos sabían este determinado un caso de un accidente nosotros les demostramos que no fue así dentro de su comunicado que ellos mandan la fiscalía general del estado de nuevo león a nuestro criterio a mi criterio deja mucho de que considerar en el sentido de que faltan algunas situaciones que por ahí no no han expresado pero bueno ya va a traer el caso la fiscalía general de la de la república y como comentó el doctor mejía que el gobierno federal estará al pendiente de las indagatorias de lo que va a suceder con este con este con estos peritajes y decirles que bueno nosotros seguimos en la misma actitud caiga quien caiga tope donde tope para poder encontrar dos cosas la verdad y la justicia sabemos que hay verdad en nosotros al saber que no fue un accidente que fue un feminicidio sabemos que hay una justicia terrenal de terrenal esperemos que así sea ya con esta situación de que se está llevando el caso a la a la f y bueno ahora vamos a esperar que la sea la comisión estatal de atención a víctimas federal y la con a bien así como antisecuestros y que siga conyugando el gobierno federal así como lo mencionó el día de ahora que es un mandato del presidente de la república andrés manuel lópez obrador verificar determinar y encontrar a los presuntos culpables estaré esperando indicaciones por parte de mis abogados por parte de el gobierno federal y por parte de la fiscalía general de la república para checar con quien vamos a coadyuvar y a trabajar en las periciales del caso de debani escobar para poder encontrar la verdad y para poder encontrar la justicia mi esposa Dolores Basaldúa y un servidor seguimos en la misma posición de encontrar a los presuntos culpables de señalar a todos los que nos hicieron daño dentro de esta carpeta obviamente tenemos que demostrarlo digo hay muchas cosas que están a la vista mucha gente incompetente por parte de la fiscalía general del estado de Nuevo León empezando con el fiscal Gustavo Adolfo Guerrero en su momento ya solicitamos nosotros la destitución de su cargo como así a su vez no debería de estar trabajando más gente en la fiscalía general del estado de Nuevo León por ejemplo la fiscal en feminicidios que en lugar de ayudar este entorpecía más las investigaciones me estoy refiriendo a Griselda Núñez debería de renunciar como también debe de renunciar gente de la CEMEFO el coordinador que hizo la autopsia creo que se llama Eduardo no me quiero equivocar Eduardo Villagómez si más no recuerdo no me quiero equivocar gente que hizo el peritaje gente incompetente que si eso le hicieron a Devan y que a nosotros como familia nos dieron y nos están dando la atención no quiero ni imaginarme todos o todas las omisiones que han hecho en el caso de otras familias tanto falsedad tanto mugrero por decirlo así por llamarlo así que así lo han llamado algunos medios de comunicación y bueno que nos den una certeza ciudadana para que esto no vuelva a pasar que esto quede como un precedente como un antecedente de que las cosas se pueden hacer bien y si en el camino nos topamos con gente que obstruyó la justicia que hizo declaraciones falsas que filtró información para todo hay delito y que caiga todo el rigor de la ley todo el peso de la ley sobre esas personas que están haciendo daño a Nuevo León y a México entonces exijo justicia exijo la verdad para poder tener una paz que no la voy a tener que no la hemos tenido pero bueno si podemos ayudar a que esto cambie vamos a poner nuestro granito de areca estoy tranquilo porque la fiscalía general de la república ya trajo el caso ya trajo la carpeta y bueno les estaré dando toda la información necesaria como siempre agradecerles toda la empatía que han tenido para con nosotros la gente que vemos en la calle la gente del cercado Nuevo León la gente de Galeana la gente de aquí de las tiendas que vamos o que andamos en la calle que se acerca con nosotros que nos dicen que sigamos adelante que nos dan ese ánimo decirles que no les vamos a fallar ya estamos más adentro que afuera hemos seguido todos los protocolos correspondientes que se deben de seguir y bueno vamos lentos pero seguros para encontrar la justicia y la verdad por mi parte es todo y bueno agradecerles a todos el apoyo que nos han dado y les seguiremos manteniendo informado un abrazo y muchas gracias mil bendiciones para todos Dios los bendiga gracias